Para ti mi Géminis con el espacio de Claudia Contreras con horóscopo Yo sé que tú me estás viendo porque te encanta saber cómo te va a ir No te hagas, vas a ver Bueno, pues estás complicadón Ahora que Pacho, déjate de estar enojando con tu entorno Que porque, ya sabes, el clima, que hay carambas y que el calor y hay, no sé Así es que cuidado con esos malos entendidos y esos cambios de humor Ya perdónate y perdona a tus semejantes Acuérdate que tú lo sabes todo Tú eres el todólogo del Zodíaco Pero si alguien se equivoca, dale chance, no seas gacho Y deja, deja que se equivoquen Porque tú eres la perfección en el Zodíaco Así es que para que no estés criticando, vuélvete más sencillito y carismático Géminis